Hola, os damos la bienvenida al programa para la transformación digital del comercio minorista de Andalucía. En el recurso de hoy vamos a ver qué debemos tener en cuenta a la hora de realizar campañas en redes sociales como Facebook e Instagram aplicando las mejores prácticas además de aprender algunas características de estas redes para la publicidad. Ambas redes sociales tienen un enorme potencial, sobre todo porque cuentan con dos factores únicos, los miles de millones de usuarios y la capacidad de segmentarlos por intereses, por alcance geográfico, como veremos a continuación, e incluso por intención de compra. Esta última, la segmentación por intención de compra, nos permite mostrar anuncios a personas que han mostrado interés en comprar un producto concreto o que están en pleno cambio vital, como mujeres embarazadas, padres primerizos, personas a punto de cambiar de trabajo o buscando uno nuevo. Todo ello nos servirá para aumentar la precisión de nuestros anuncios y enfocarlos mejor a nuestro público objetivo. Vamos a verlo con más detalle a través de los 5 tips que debes saber para elaborar una buena campaña publicitaria en estas dos redes. 1. Define bien tu audiencia, rango de edad, intereses y alcance geográfico. Cuando vayas a promocionar un post de Facebook o Instagram o a crear un anuncio mediante su centro de anuncios, uno de los puntos más importantes será el de segmentar tu audiencia correctamente. Para ello tendrás que tener en cuenta lo siguiente. Alcance geográfico. Puedes segmentar el alcance geográfico de tu anuncio desde un país entero a prácticamente un barrio de una ciudad. Apunta al lugar más útil para tu negocio de forma realista. Intereses. Te permitirá segmentar también por los intereses que los usuarios hayan mostrado en la red social, por ejemplo, a través de sus búsquedas o interacciones con otras cuentas. Eso te permitirá que cada anuncio, aunque sea de un producto distinto, se le pueda mostrar a las personas indicadas. No es lo mismo mostrar chaquetas de abrigo que zapatos, libros o productos de oficina. Gracias a las bases de datos de Instagram y Facebook podemos apuntar con mucha precisión a la audiencia más interesada según nuestro producto o servicio ofrecido. Así que crea esas audiencias con ayuda del asistente de estas redes y, una vez hecho, podrás usarlas con gran facilidad y de la forma más óptima. 2. Es más barato que Google Ads. El administrador de anuncios, tanto en Facebook como en Instagram, permite obtener resultados muy buenos de segmentación de usuarios con menos presupuesto que con Google Ads, el gestor de publicidad de Google. El presupuesto de un pequeño comercio puede ser más optimizable si es utilizado en redes sociales, ya que permiten una buena segmentación, sobre todo si partimos de una fanpage con muchos seguidores. 3. Adapta tu anuncio. No todo el público es igual. Los anuncios tienen que estar trabajados, es decir, pensados y personalizados para el cliente objetivo que lo va a recibir, pues ello aumentará su efectividad. Así, será necesario preparar un texto y una imagen siempre con el público objetivo en mente. 4. Las imágenes con poco texto. Tal como el propio gestor de anuncios de Facebook te recomendará, debes utilizar imágenes de buena calidad y con poco texto en ellas. Tanto a Facebook como a Instagram les gustan los anuncios donde lo más elocuente sea la imagen y que el texto sea el que añadas en su espacio correspondiente. Eso hará que aumente la aceptación de tu anuncio. 5. Botones de interacción. Configúralos. Una de las ventajas que te proporciona el gestor de anuncios de estas plataformas son los botones de interacción. Funcionan como llamadas a la acción y permiten insertar un link, por ejemplo, a la tienda online, a Facebook Messenger, a WhatsApp o al correo, entre otros. Puede parecer un detalle insignificante, pero realmente facilita una forma de contacto inmediata que llama mucho la atención de los usuarios y aumenta la tasa de interacción. Así que prepáralo, agrégalo y asegúrate de que ese botón dirige al sistema de comunicación más rápido que puedas ofrecer para enganchar al cliente. Farmacia La Mandrágora, en Sanlúcar de Barrameda, con un alcance geográfico muy definido en esta localidad gaditana, proporciona ofertas de algunos de sus productos de parafarmacia en su página de Facebook, personalizando las imágenes e incluyendo poco texto en ellas, además de ofrecer la posibilidad de que el cliente llame por teléfono directamente al establecimiento mediante un botón interactivo. Estos han sido algunos consejos para poder sacar el máximo partido a tu campaña publicitaria tanto en Facebook como en Instagram. Nos vemos en el próximo recurso, 3 apps de agenda y calendario para mejorar tu productividad.